Mujeres en cuera con chapas de 5.000 Dos melones del tamaño en la cabeza de Nabil Cuando detonó me puso así en común misiles Ellas son las hemofobas que lo metan en el raíz En el instabile todo y yo solo doy estrox Y me briga los dientes, son modelos de Dior Son fragancia femenina de lo bueno, lo mejor Luna, baba, vitamina que te sube el vaporón Es que la gripa mi piqueta, 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 p Ma, 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 ma. Julio grande. Julio grande. Julio grande. Julio grande. Julio grande. Es que le burro a mi piquete, pelo negro con doitete. Si ya me lo pide de seguro. Se le mete En contras, se me puso y lo barro como un cohete Que siempre no es donde quiera que se mete Tiene la experiencia de mamá La acusa' reza' cuando me llamo papá Salomé discuso porque si enta criminal Se le va sin goma, ella pide natural Tiene la experiencia de mamá La acusa' reza' cuando me llamo papá Salomé discuso porque si enta criminal Se le va sin goma, ella pide natural Un pa' grande, un pa' grande, un pa' grande, un pa' grande. Un pa' grande, un pa' grande.